Con este despliegue, la policía allanó esta vivienda y logró la detención de dos menores acusados de haber participado del crimen de otro adolescente, asesinado a puñaladas el miércoles pasado. Lo concreto es que en este domicilio estamos secuestrando tres cuchillos, uno de ellos tipo faca, varios teléfonos celulares, el chico fallecido tenía entre sus elementos dentro de la mochila un teléfono marca iPhone que resultó que había sido sustraído, se identificó la damnificada, el chico fallecido lo tenía dentro de su mochila. La policía no descarta ninguna hipótesis y se investiga además si el crimen tiene o no vinculación con los frecuentes robos que se cometen así. Este accionar según testimonios y estas imágenes constituyen una prueba. Arrebatos y robos a plena luz del día en la zona de retiro con alta circulación peatonal que mantienen en la alerta a la policía. Arrebatos y robos a plena luz del día en la zona de retiro con alta circulación peatonal. Arrebatos y robos a plena luz del día en la zona de retiro con alta circulación peatonal. Arrebatos y robos a plena luz del día en la zona de retiro con alta circulación peatonal. Arrebatos y robos a plena luz del día en la zona de retiro con alta circulación peatonal. Arrebatos y robos a plena luz del día en la zona de retiro con alta circulación peatonal. Gracias.